¿Qué es Vicente Leñero? Vicente Leñero es, dentro de la literatura mexicana, es como la infraestructura de los edificios, ¿no? Si él se cae sin Vicente, muchas cosas se caerían, porque Vicente es muy sólido. Bueno, es cuerpo literario, a diferencia de muchos otros escritores, él se volvió cine, se hicieron películas, se hizo una película a los albañiles, pues se hicieron varios guiones, tanto de cine como de teatro. Él fue uno de los primeros que entrevistó al subcomandante Marcos, ahí en la selva, era uno de los pilares al lado de Julio Scherer García de Proceso, era un hombre que siempre buscó la verdad. Por ejemplo, su novela sobre los periodistas, pues es básica, es fundamental para entender lo que es el periodismo en México.